Escuchemos a la delegada, escuchemos a Sofía González, la delegada presidencial. No sé si lo escuchas, sí. Sí, te escuchamos, escuchemos a la delegada. Sí, habla la delegada presidencial, aquí Sofía González, que va a entregar ya las primeras declaraciones. Me imagino que se realizó algún tipo de análisis por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas. ¿Cuáles son los antecedentes que se pueden entregar? La escuchamos. Durante esta mañana hemos hecho una primera inspección ya con Luz Díaz. Lo primero es mencionar que estamos ante una situación, ante un evento de lluvias que es de carácter extraordinario. Cayeron 8 milímetros en 30 minutos y eso es algo que sucede una vez cada 10 años. Por tanto, el daño o las distintas afectaciones que se puedan dar ante un suelo que ya estaba erosionado fue bastante significativo. Respecto de las razones de este nuevo socavón, es algo que los equipos aún están evaluando. Necesitamos que vengan algunos también especialistas en mecánico de suelo, también en el comportamiento de la misma duna para finalmente poder tener mayores detalles. Sin embargo, las primeras impresiones están en que ante una lluvia extraordinaria, más un suelo que ya estaba erosionado, se generaron algunas dificultades en la parte baja de la duna, lo que fue subiendo en la medida que llovía. Y eso genera un segundo socavón poniendo en riesgo, en este caso, a las personas que terminan finalmente en esta evacuación preventiva. Fueron 157, son 157 los departamentos que forman parte de la Torre Miramar, 52 de ellos estaban habitados. Todas las personas fueron evacuadas, siendo hacia casas de familiares. Y gracias al trabajo que se realizó anoche con carabineros, bomberos y otras instituciones de la comuna, es que pudimos superar esta situación sin situaciones que lamentar ni personas lesionadas. Ya hablábamos de 3.600 millones de pesos de inversión en un plazo de ejecución aproximado de 8 meses. Me imagino que esto se extiende. Bueno, evidentemente aquí hay un daño que es mayor y por tanto se van a tener que reevaluar todas las obras que estaba realizando el Ministerio de Obras Públicas. De hecho, se había avanzado ya en algunas obras de mitigación para evitar que el socavón original no seguir ampliándose, lo que efectivamente sucedió. Sin embargo, ante esta lluvia extraordinaria se genera un nuevo socavón llevándose las obras de mitigación. Por tanto, efectivamente va a haber una ampliación de ellas, todo lo que va a tener que ser evaluado en terreno para saber con claridad cuál es el alcance. Delegada, con respecto a eso, ¿qué es lo que aquí no se hizo bien? Para ser súper precisos de la información, ¿aquí qué responsabilidad tiene la Dirección de Obras Hidráulicas entendiendo que ya se estaba realizando un trabajo que comenzó la semana pasada y que en definitiva los mismos vecinos decían, no sabemos si se hizo lo correcto o no, nadie previa esta cantidad de lluvia? ¿Qué es lo que no funciona acá? Lo primero es mencionar que para nuestro gobierno lo más importante y en lo que hemos estado concentrados estas primeras horas es en asegurar a las personas y es por eso que la reacción es bastante rápida y afortunadamente, y gracias al trabajo desplegada, como ya te decía, no tenemos nada que levantar. Lo segundo es poder asegurar estructuras y evitar que esto se siga afectando porque entendemos que es tremendamente importante tanto para la ciudadanía como también para los dueños y las dueñas de este lugar. Y lo tercero también, por supuesto, que tenemos que mirar cuáles son las razones de por qué esto sucede, cómo es posible que ante una lluvia extraordinaria que como ya planteaba pasa cada 10 años, terminemos con un tercer socavón porque teníamos un segundo el cual ya había sido reparado. Por tanto, hay harto que analizar, hay harto que mirar. Lo que sí puedo reafirmar es que existían obras de mitigación para evitar finalmente que el socavón sigan ampliándose en lo que fue superado por una lluvia extraordinaria. Hace 10 años que algo como esto no sucedía. Es que finalmente lo que él dice, lo que decía, nos contamos recién a Víctor, que debido a las obras de mitigación, porque él, claro, extiende la responsabilidad al edificio, a la inmobiliaria, sino que habla netamente de estos conductos de agua. Entonces, finalmente, aquí, ¿de quién es esa responsabilidad? Dice que efectivamente por estas medidas de mitigación que estaban siendo trabajadas es que produce este tercer socavón que usted menciona. Entonces, ¿es así? ¿No es así? Incluso el Ministerio de Obras Públicas ha reconocido aquello. De acuerdo a la información que me han entregado los técnicos hasta este momento, lo que sucede es que ante una lluvia extraordinaria y un suelo que ya estaba erosionado, la obra colapsa por producto de este movimiento de tierra que comienza en la parte baja de la duna. O sea, ¿no fue el trabajo entonces de esta...? De acuerdo a la información que me han entregado, efectivamente tiene que ver más con la característica de la lluvia y la condición del terreno, más que con el colapso de la obra de mitigación. Así es. Bueno, en este momento hay algunas personas aún en el edificio, principalmente trabajadores y también hay una persona que debe ser trasladada en una unidad de salud. Sin embargo, lo que vamos a establecer una vez más es un perímetro de seguridad para evitar que haya más presión sobre el terreno. Esto es algo que se está evaluando y el llamado a la ciudadanía es a que pueda seguir estas instrucciones, a evitar ponernos en riesgo para que podamos superar esta situación lo antes posible. Muchas gracias, Seremi. Escuchamos a la delegada presidencial. Hola, hola. Al Seremi, justamente entregando los antecedentes luego de esta evaluación. Delegada, no sé si puedo conversar con usted en vivo o en directo, estamos para el Contigo en la mañana. Ahí le voy a pedir ayuda a los colegas porque estoy con el micrófono en el cable. Amiga, no sé si te puedo pedir levantar un poquito para poder moverme acá. Mira, estamos en vivo o en directo, pero como tuvimos que cambiar aquí de micrófono. Muchas gracias. Delegada, mira, estamos en vivo y en directo para Contigo en la mañana. Y para que vayamos hablando de manera cronológica de cómo ocurren los hechos, acá hemos podido conversar con varios vecinos, delegada, y nos dicen de que esto ocurre, y perdona la majadera, netamente por las obras de mitigación. Que esto podría no haber ocurrido si es que las obras de mitigación se hubiesen hecho de forma correcta. ¿Es correcto decir aquello o tiene que ver netamente con la cantidad de lluvia a lo que usted aludía? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Lo primero creo que es importante comprender la angustia y la situación por la que están pasando los vecinos y vecinas que ven sus hogares, sus casas en esta situación tan compleja y ante un riesgo que, por supuesto, debe haber generado muchísima angustia, no durante horas de la noche. Tal como te lo había mencionado, durante una semana después de que tuvimos el primer socavón, el Ministerio de Obras Públicas generó un plan de trabajo con una inversión de cerca de 3.600 millones de pesos, lo que incorporara algunas obras de mitigación para asegurar que el socavón inicial no se siguiera ampliando. Estas obras de mitigación, además, fueron complementadas, considerando un segundo sistema frontal, que fue el de la semana pasada, para evitar que este socavón se siguiera ampliando y esta afectación fuera mayor. Eso incorporó un bypass, incorporó ciertas obras mecánicas para poder llevar las aguas hacia otro sector. Estas obras que cumplieron su rol, finalmente, porque el socavón inicial no sufrió más daño, no se amplió, fueron superadas considerando la característica de la lluvia y la erosión del terreno. Esto es algo que estuvimos revisando recién con los técnicos y me decían, miren, aquí no es que se haya rebalsado a la hora de mitigación, sino que la cantidad, esta extraordinaria lluvia comienza, de alguna manera, como es acá, desde abajo, desde el sector de Borgoño, hacia arriba, llegando finalmente hacia el sector superior, que es el más afectado. ¿Delegada? ¿No escucha? Julio César, por acá estoy con la Monse y con Roberto. Muchas gracias por conversar con nosotros. A ver si se puede poner otro audífono y si no, ahí corroborar que estemos en línea. No sé si nos está escuchando bien. A ver, Diego, si puedes verificar. Quizás se cortó ahí el contacto. ¿Delegada ahí no escucha? Ahora de nuevo. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, delegada. Estoy aquí como cerrante con Roberto. Delegada, parece al menos inquietante, voy a usar esa palabra, parece al menos inquietante que una lluvia fuerte desmorone o haga un socavón en ese lugar. Porque qué pasa si en tres, cuatro días más llueve más fuerte aún y en vez de ocho milímetros hay nueve milímetros. O sea, al menos parece una respuesta que deja más preocupación que tranquilidad en la gente porque por una lluvia se hace un socavón. O sea, no sé, me imagino que la gente que está viviendo ahí dice, chuta, si llueve fuerte mañana, pasado o el domingo, ¿qué va a pasar acá? Bueno, efectivamente es una situación muy preocupante considerando además que estamos ante sistemas frontales que son bastante particulares y extraordinarios. Recordemos que los últimos tres sistemas frontales que hemos vivido en la región de Valparaíso han tenido características o de isoterma muy baja o también de inicios muy intensos, de finales muy intensos, que es lo que hemos estado viviendo. Eso ha puesto de manifiesto una serie de situaciones que tenemos que analizar, pero por cierto, poder mirar cuál es la proyección y el ordenamiento incluso de nuestras ciudades considerando el cambio climático y lo que se nos viene. Hoy día tenemos esta situación en las dunas de Viña del Mar y también tuvimos otras situaciones vinculadas a sistemas frontales en el sector de la cordillera, por ejemplo, producido desde la crecida de los caudales de los ríos y la falta de ordenamiento territorial. Por cierto, que esto es algo que hay que mirar y que debemos analizar en función de lo que venga, ¿no? Pero la urgencia es el tema... Una vez superada la emergencia, digo. Sí, la urgencia es el tema delegado, indica que no necesariamente está la última lluvia fuerte en esta temporada. Entonces, por eso a uno le parece bastante paradójico que al menos este socavón se haya llevado a las obras de mitigación. Póngalo usted porque unos vecinos denuncian que sería la causa porque se habrían hecho mal unos empalmes de colectores, por otras razones técnicas, al parecer. Hay algunos vecinos que tienen esa impresión que este socavón se produjo porque las obras de mitigación habrían o debilitado el terreno o se habrían hecho mal y esto habría provocado este socavón en este lugar. Entonces, cuando uno se enfrenta a una posibilidad de lluvia la próxima semana, la verdad es que uno dice, a ver, en manos de quiénes estamos, más allá de la cantidad de miles de millones que se requieren para una inversión, 3.500 millones de pesos, lo que se destinó, ante quiénes estamos técnicamente también. ¿Qué va a pasar con la lluvia que quizás viene la otra semana? Bueno, justamente por esta situación, Montserrat, es que nosotros hemos tomado decisiones de manera bastante rápida. El día de ayer, ante la situación que revestía riesgos a las personas, lo primero que hicimos fue asegurar que no corrieran riesgos su integridad o su vida, ¿no? Y es por eso que se realiza esta evacuación de manera preventiva. Y lo segundo es que ya están desplegados los equipos tanto de MOB, de la DOH y también de CERNA-GEMIN para poder evaluar in situ cuál es la situación en particular y cuáles son las obras que hay que realizar de aquí en adelante. Ahora, en lo particular y de acuerdo a lo que tú me estás preguntando y de la opinión también que se puede recoger de parte de los vecinos, la información que nos han entregado los técnicos es que este socavón no se produciría por las obras en particular, sino que tendrían que ver más con la calidad, en este caso, de la lluvia, la cantidad de lluvia que cae en esta cantidad de tiempo muy pequeña y también de ya un suelo que estaba erosionado. Lo que pasa es que esa es la explicación más preocupante, delegada, que cuando dicen que la principal causa es una lluvia muy abundante, ese es el peor escenario, porque eso quiere decir que entre otra lluvia abundante puede pasar lo mismo. Y yo le pregunto porque esto pasó el 22 de agosto, estamos a 11 de septiembre y uno se pregunta, creo que legítimamente, se trabajó con los mejores técnicos, se hizo una evaluación rápida de mecánica de suelo, porque lo que hemos sabido hasta el momento es que son informes que se están realizando. Entonces, la verdad es que uno dice, efectivamente, aquí estaba todo realizándose, había habido efectivamente algún tipo de obra de mitigación que no fuera tan frágil como lo que estamos viendo. Eso es lo que uno tiene, de alguna manera, una gracia y una pregunta. ¿Quién estaba haciendo esta pega? ¿Qué calidad profesional quizás tenían esta pega? ¿Efectivamente ya tenían los 3.500 millones o eso lo había anunciado el gobierno y se demora por la burocracia estatal? Muchas gracias por la pregunta, Monserrat. Efectivamente, luego de 7 días ya se estaban realizando las obras de mitigación. Nosotros anunciamos esta inversión ya con la licitación en mano y con obras que estaban realizándose. También hablamos de que solo las obras de mitigación iban a demorar entre 30 y 45 días para que luego las obras definitivas pudiesen realizarse lo que iba a demorar alrededor de 8 meses. Esta situación ha cambiado efectivamente ante tres sistemas frontales, como ya te comentaba, que son particulares, que son extraordinarios y que ponen en tensión también a las distintas instituciones públicas. Ahora bien, si esto era algo que se podía prever, si era algo que va a depender de la calidad de los técnicos, a mí me parece que es prematuro poder decirlo de esa manera. Lo que tenemos aquí es un tercer socavón. Parece que este nuevo socavón es por donde se desvió el agua. No, aquí, no, lo que usted dice es que aquí... Por lo que se ve en las imágenes, el nuevo socavón es por donde se hicieron también los desvíos de agua. Entonces pareciera ser también apresurado decir esto se cae porque llovió mucho. Imagínese, quedamos en un escenario horrible, o sea, mañana llueve más y qué va a pasar, se va a caer toda la calle. No, por supuesto. Ahora, mira, lo que pasa es que yo creo que esta es una institución que es multifactorial. Es imposible poder determinar ahora algunas horas de sucedida la situación con claridad y con exactitud qué es lo que influye más o qué es lo que influye menos. Lo que tenemos en lo concreto es una obra de mitigación que se realiza en un lugar que ya estaba erosionado. Era un suelo que todavía no había sido recuperado y que va a tardar muchísimo en recuperar. Y a eso se le suma una lluvia extraordinaria con una cantidad de agua que cae cada 10 años. Estamos ante varias situaciones que se suman y que deben ser abordadas por los técnicos. En este momento, como lo planteé, están desplegados sin perjuicio de que las obras de mitigación se van a activar lo antes posible. Delegada, Roberto, por acá, le voy a hacer la siguiente pregunta y quiero que sea lo más honesta posible. Usted tuvo la posibilidad ahora de inspeccionar el edificio Miramar, lo que había pasado, etc. Y todos los vecinos, 200 vecinos, fueron evacuados. Le quería preguntar, para que esos vecinos tengan mayor certeza, ¿cuál es realmente el riesgo de derrumbe del edificio Kandinsky y del edificio Miramar? Mira, aquí hay distintas situaciones que hay que evaluar. Respecto de los edificios y el estado de los edificios, deben ser los ingenieros y calculistas, hay una constructora que edifica este edificio que puedan dar cuenta de aquello. Lo que a nosotros respecta, estamos ante un evidente riesgo considerando la estabilidad de la duna. Y es por eso que hemos decidido generar este perímetro de seguridad para evacuar totalmente el lugar, quitarle presión y finalmente poder avanzar lo más rápido posible. O sea, por lo pronto no hay posibilidad que los vecinos regresen ahí. Por lo pronto no. No, claro, el sentido común, más que un informe técnico, a uno le dice que no pueden volver. O sea, posibilidad de derrumber, por algo están todos los vecinos fuera del edificio. Y este socavón es más grande que el socavón anterior. Y el socavón anterior, de alguna manera, era en el perfil del edificio, en la mitad del edificio, en el perfil con la duna. Pero acá el socavón alcanza a tomar la mitad de la estructura del edificio al menos. Y lo que dice, lo que es diferente, y uno lo ve en la imagen, lo que dice la delegada, a uno le hace sentido con la imagen. Este socavón no quiere decir que llegó agua de arriba y arrasó, sino que este socavón empieza a reblandecerse el terreno desde abajo. Y eso desde abajo, entonces, es como cuando uno hace un castillo de arena en la playa y empiezas con la manito a sacarle la arena, que está abajo para que se derrumbe, eso es lo que pasó. En el fondo se empieza a reblandecer por el agua, el terreno de abajo y ahí se hunde todo lo de arriba. El problema es qué peso están haciendo estos edificios sobre este terreno. Cuál es el peso que hace con respecto y relación a este nuevo escenario, a este nuevo suelo que tiene, ¿no es cierto?, de aledaño estos edificios. El tema es que el escenario es distinto al que se me imagino se calculó en el momento que se hicieron los edificios. Es otra idea del escenario y otra... Sí, pero justamente... Sí, delegada. ¿Sí? ¿Sí? No, bueno, les decía que justamente esas son las distintas variables que hay que evaluar hoy, ¿no? Cuál es la afectación, cuál es el alcance, y es por eso que tomamos la decisión de hacer esta evacuación y no solo hacer una evacuación preventiva, la que se realiza en la noche, sino que es establecer este perímetro de seguridad. Nosotros entendemos que es una situación muy angustiante y preocupante para todos, y para todos, especialmente para los vecinos que viven de manera permanente en este lugar y también para aquellos que tienen sus segundas viviendas, ¿no? Pero para nuestro gobierno lo más importante es asesorarnos de que no tengamos vidas humanas o situaciones de salud que lamentar. Y una vez que eso está asegurado, entonces podemos avanzar hacia el aseguramiento de la infraestructura, responsabilidades y todo lo que ya hemos conversado. Delegada, se habla de que se hizo un nuevo colector. Aquí en la imagen estamos viendo un colector, que usted no lo ve porque es con nuestro dron. No sé si uno puede ver, yo estaba tratando de mirarlo de cerca, si uno puede distinguir si se trata de un colector nuevo o un colector de hace tiempo, pero yo creo que debe ser de hace tiempo porque está debajo del cemento, claro. No, es el colector que había, lo que pasa es que yo creo que los tubos son los nuevos, estos tubos naranjos. Es que esos son de electricidad, los naranjos son de electricidad. Yo imagino que estarán ahí... Es que eso es como el tendido por bienes subterráneos. Claro, por eso te digo, eso será... No, yo te decía, el colector que sale agua, el colector que sale agua, grande... Pero es el viejo. Ese estaba colapsado anoche. Ese es el que se colapsó anoche. Y ¿sabe por qué lo ponemos acá en el tapete? Porque lo que dice un vecino es que efectivamente se habían instalado ya algunos colectores nuevos o que se habían hecho empalmes nuevos justamente para que no pasara lo que pasó el 22 de agosto. ¿Usted está en conocimiento de eso? Pero lo que se había hecho es que se habían generado obras de mitigación en atención a la llegada del sistema frontal anterior. Y lo que se hace es un bypass del colector de aguas lluvias para evitar que siga cayendo finalmente al socavón inicial. No había avance respecto del colector, sino que lo que había era un bypass. ¿Y dónde estaba el bypass ubicado, delegada? ¿Hacia arriba de la calle? Un poco hacia arriba de la calle, efectivamente. Ya. Lo que pasa es que lo que dice un vecino, yo no sé si usted ha podido inspeccionar, lo que dice un vecino es que se bypassa el que se hizo mal. Que ahí se habría producido el colapso. Mira, efectivamente creo que pueden haber varias hipótesis o varias opiniones. Yo creo que lo importante aquí es que dejemos que sean los técnicos que evalúan en particular qué es lo que sucedió. Existe bastante atención, por supuesto. Es súper entendible para poder dar explicación a esto. Sin embargo, creo que lo más importante es que dejemos a los distintos técnicos que llevan años en esta situación que puedan evaluar con mayor claridad y también proyectar qué es lo que hay que hacer. Claramente aquí hay una obra que se amplía, que vamos a tener que mirar. Y una vez que tengamos, establezcamos eso, entonces poder avanzar lo más rápido posible, tal y como lo hicimos con la situación anterior. Bueno, una situación bien, bien difícil. Quiero sumar a la conversación, Julito Monse. Sí, sí, Dani. Muy, muy breve. Mira, perdona que te interrumpa, Julito, no sé si me estás gustando, pero que justo estábamos aquí con el Ceremi de Valparaíso y que justamente acompañaba aquí a la delegada presidencial regional de Valparaíso a ver si pueden ahí compartir uno cada audífono. No, porque aquí lo complejo, y se lo repito porque los vecinos coincidían, quienes han estado todos estos días acá, diciendo que finalmente este tercer socavón que usted nos decía no es el segundo, es el tercero que se ha registrado en esta calle, habría sido producido netamente por las medidas de mitigación instaladas, por el tema netamente de los tubos instalados para que corriera el agua. ¿Es así? ¿No es así? ¿Es un análisis que usted, como Ceremi del Ministerio de Obras Públicas, puede hacer? Porque esa es la duda. Finalmente conversábamos aquí con la delegada y decía que finalmente uno de los factores eran las intensas lluvias, pero la preocupación que hay es que si hoy día, por ejemplo, los próximos días llueve intensamente, no 8 milímetros, 9 milímetros, como decía usted, o Julio ahí en el estudio, ¿se va a producir exactamente lo mismo? ¿Va a terminar finalmente toda esta cuadra prácticamente derrumbada? No sé si se puede hacer ese análisis. Gracias, Ceremi, por estar con nosotros. Mira, los análisis definitivos es un poco preliminar poder hacerlos, digamos. Hacer el análisis muy detallado de qué es lo que pasó paso a paso. Ahora, sin embargo, lo que nosotros estamos analizando de forma muy preliminar es que el colector provisorio que nosotros generamos a través de la duna, en forma superficial sobre la duna, para atajar mientras tanto las aguas lluvias y que no... ¿Reconducirlas? Reconducirlas para que no llegaran al socavón original, digamos. Eso funcionó bien. Funcionó que el socavón no se agrandara. Ahora, sin embargo, en esta lluvia tan intensa que hubo anoche, en tan poco rato, el agua, por lo que nosotros vemos, el agua bajó por la canalización provisoria, pero además bajó por otros lados. Empezó a buscar además otros lados. ¿Por qué? Porque además estamos canalizando en forma muy provisoria aguas que son de toda esta cuenca, la estamos canalizando en forma muy provisoria mientras resolvemos el tema del socavón. Entonces, una lluvia extraordinaria como la de ayer se canalizó a través de este nuevo colector provisorio, pero además se canalizó por otros lugares y se canalizó por la duna. Y eso empezó a generar aparentemente el colapso y empezó a generar el socavón que empezó a subir hasta acá arriba. Entonces, ¿cómo lo vamos a evitar? Ahora vienen los técnicos, los especialistas, van a venir llegando de Santiago, del Ministerio de Obras Públicas, CERNA-GREOMIN, etcétera, etcétera, para poder analizar en detalle cómo evitarlo, por supuesto, que ese es el objetivo. Dani, fíjate que estamos en vivo y nuestro dom, ¿se puede ver cómo se sigue derrumbando? Es bien inquietante. Nuestro doma acaba de tirar imágenes en vivo y se sigue cayendo la arena por la orilla. Se sigue ahí en el sector. Acabamos de ver, mientras hablaba, ¿no es cierto?, la autoridad del MOP, podíamos ver cómo se derrumbaba abajo el pavimento, ¿no es cierto?, todavía se seguía derrumbando en este instante. O sea que, este es una... Y da la impresión que ahora el edificio Miramar corre más peligro que el candisque. Claro, por lo menos está más cerca, está ahí en la misma losa. Justamente es... Pero, sí, justamente esta es una emergencia que sigue en desarrollo, más allá de que haya parado de llover, más allá de que hayamos logrado evacuar a las personas sin mayor dificultad, es algo que sigue en pleno desarrollo. Hay una saturación del suelo, las aguas lluvias siguen llegando también por este colector, porque hay edificios todavía que siguen con agua. Bueno, recordar que aquí llegan aguas de muchos sectores de Viña del Mar. Entonces... Decían 100 hectáreas, no sé si estamos en lo correcto con ese dato. El dato en particular, la verdad es que no podría ratificártelo, pero lo que sí es una presión hídrica, finalmente, que es mucho más extenso que este sector inmediato de Viña del Mar. Y, por tanto, es algo que va a seguir en desarrollo y es por eso que tomamos la decisión de evacuar. Sí, adelante. Delegada, por lo que veíamos en una imagen del dron, el edificio Miramar está más o menos justo arriba de un edificio, está un poquito más abajo, sobre la ladera de la duna, estos edificios que están así como en escalera. ¿Ha empezado a evacuar ese edificio? Porque si se llegara a derrumbar el Miramar, yo creo que podría caer casi sobre ese otro edificio. Son las torres que... las cuatro torres que están aquí son las torres evacuadas. Sí. Sí, son... anoche fueron 170... de los 170 departamentos fueron 52... 157, perdón. Fueron 52 los evacuados, el resto no estaban con personas en el lugar. Sí. Y en este momento, como ya les comentaba, existen algunas personas que han tenido que... que se quedaron, decidieron quedarse y que tienen que trasladarse lo antes posible. ¿Han pensado a acuar otro edificio del sector? Ahora el perímetro. ¿Han pensado en evacuar...? Hasta el momento no se ha proyectado eso. El de abajo, digo. Hasta el momento no se ha proyectado avanzar en más de estas cuatro torres, ¿no? Y el que está lateral al socavón nuevo. Lo que sí es algo... A ese le pregunta, Roberto, hay uno que está... Hasta el momento son las... Lateral al socavón nuevo, hay uno que está al lado del socavón nuevo. Hay, hay... De ese me imagino que Roberto lo está preguntando. No arriba. Acá. No, 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 el de abajo. Que están acá adelante. El de abajo. Claro. Si se aleja un poco el dron, se... No, hasta el momento. Se le va a ver. Es el que está ahí al fondo. Ahí se... Luzo, de acuerdo. No, hasta ahora no se ha evaluado ni se ha presentado la necesidad de evacuar estos edificios. Sin embargo, nosotros estamos monitoreando constantemente la situación. Y en base a los informes de mecánica de suelo, de la estabilidad y todo eso, es que se han ido tomando la decisión. A recordar que en la ocasión anterior se establecieron también, han ido de seguridad, y se establecieron dos. Uno de manera restrictiva total y otro que era solamente para residentes. En este caso, se va a generar un solo anillo de seguridad que es para finalmente salvaguardar la integridad de las personas y que no ingresen al sector a menos de que tengan una situación de mucha emergencia y con la compañía, en este caso, de carabinero. A ese edificio me refiero, al que vemos ahí en pantalla. Está ahí, pero el socavón está... Porque nosotros no lo estamos viendo, Roderio, nosotros no lo estamos viendo directamente, pero entiendo que son los que están en la ladera de Concon. Sí, en la calle hacia abajo. Surtido de la duna. Sí, en la ladera. Me imagino que en la ladera están muy tranquilos los que vienen. Como ya les planteaba, hasta el momento no se ha evaluado esa evacuación, sin embargo, vamos a monitorear constantemente, y que no quepa duda que en caso de que se levante o se evidencie algún riesgo, lo vamos a hacer. Bueno, está en un paño que es precisamente donde se hizo, es lateral al socavón. No me imagino que se la firme, ese edificio. Pero si es a la ladera... Los edificios de terraza tienen otra estructura, yo creo. Otra estructura, claro. O sea, el edificio de terraza uno siente, o al menos lo que sabe, que justamente se hacen en terraza porque están en el cerro. Entonces, supuestamente debieran tener quizás, de partida tienen una estructura o podríamos decir las fundaciones son más grandes, son más anchas o más largas, no sé cómo... Sí, pero si este segundo socavón que se produjo anoche, se produjo por la filtración de los colectores que hay ahí, perfectamente la calle que ya se viene desfondando podría seguir desfondándose. Por arriba además hay un peligro. Porque ahí no hay duna, donde está el edificio. Porque ya la sacaron para hacer el edificio. Está el edificio y el anclaje, sería lateral. ¿Me entiendes? El agua no se halla el edificio si está bien anclado. Lo que yo entiendo que tú dices es que pasa si se cae un edificio, va a caer arriba del otro, digamos, que sería una catástrofe, ya una cuestión que no... No me la quiero ni imaginar, de verdad, que han pasado tantas cosas en Chile. No nos queremos imaginar, pero la verdad es que, en general delegada, si bien los expertos decían no se puede descartar nada, pero hay que decirlo, nadie pensó o nadie evaluó o nadie imaginó o calculó que podía pasar esto, aparentemente. Se reaccionó rápido evacuando a la gente. Entonces, por eso es que uno dice que toda esa zona tiene que ser sometida a justamente los chequeos. Efectivamente, mira, la vez anterior, la zona que fue chequeada fue mucho más amplia que la que podemos ver como afectada, que es lo que genera mayor atención. Lo importante aquí creo que es poder hacer seguimiento serio, responsable de lo que va sucediendo, poder también contar con opiniones técnicas claras para poder tomar decisiones y actuar de manera rápida, de manera eficiente para evitar cualquier tipo de riesgo a las personas. Eso es lo que hemos estado realizando. Entendemos que tenemos que seguir avanzando lo más rápido posible y entendemos también que es necesario poder repensar el cómo ordenamos nuestras ciudades, el dónde se edifica, cómo se edifica también ante un cambio climático que va en avanzada. Así que yo tengo que irme ahora, tengo que moverme hacia otro sector, pero quiero agradecerles este contacto y un gran abrazo a todos los vecinos y vecinas que pasaron por momentos muy difíciles durante la noche.